El foro y el PP Queremos que los padres elijan la libre elección de centros, pero es que no es verdad que la libre elección signifique que los padres puedan elegir centro para sus hijos. Eso lo que significa es que los centros van a poder elegir a los niños que quieren educar y van a segmentar y van a discriminar y van a convertir una escuela pública universal en una escuela privada elitista. Y nosotros defendemos la red pública y la concertada. Pero, ojo, nuestra referencia es la que es. Aquí hay una escuela pública, una escuela pública que es el mejor y el mayor elemento para reducir la desigualdad que se produce extramuros de la escuela. Y que nadie se confunda porque no se va a privatizar ni a degradar la escuela pública en Asturias. Javier Fernández volvió a llamar a la movilización de la mayoría de progreso de Asturias, advirtiendo que la abstención es un lujo que beneficia a una derecha que no habla con claridad. La derecha es las derechas ahora en Asturias. Son como un iceberg. Los iceberg enseñan una parte muy pequeña de lo que en realidad son. La mayor parte de su volumen va sumergido. Y eso que va sumergido, eso que no se ve, es justamente lo más peligroso. Es con eso donde chocan los barcos. Y este iceberg de las derechas es el que puede abrir una brecha en el costado de Asturias y hacernos volver atrás otros 30 años donde nunca quisiéramos regresar. Por último, el candidato socialista a la presidencia de Asturias recordaba que un gobierno fuerte necesita estabilidad. Y hoy en Asturias no hay con quién tratar. Solamente, solamente el Partido Socialista se ofrece como una fuerza sensata, ordenada, disciplinada, transparente, democrática, capaz de garantizar lo que necesita una sociedad para poder construir algo. Estabilidad institucional.